Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang, no vale monda Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang, no vale monda Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang